Por las calles de La Habana Se oye un fregón Que sube dulzón A mi balcón Y así reclama Crocante Habanero De chocolate y maní Cómpralo negrita Es especial para ti Cómpralo chiquita Es especial para ti Cómprame o no Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Crocante Habanero Cómprame o no Si no lo compras oye mira Te digo que me muero Cómprame o no Compra, compra, compra Cómprame uno Cómprame o no Cómprame uno Cómprame o no Váser D libre de aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.